Una mujer es una especie de ángel en la tierra, así que al parecer en Cuba hay ángeles por todas partes, porque la mujer ha logrado lo mismo conquistar el cielo desde la altura de un helicóptero de combate que dirigir la entrada de los barcos a la rada de un puerto o hacer parir la tierra con su sudor y con sus manos. Calladamente, como para no asombrar al mundo demasiado, la mujer cubana manda en obras gigantescas y construye puentes hacia el porvenir. De ella nos vienen las mejores enseñanzas y el cuidado más dulce en los lugares más agrestes y el amor multiplicado en otras tierras que también necesitan su grandeza. Rostros de mujer guardan las epopeyas más gloriosas de la historia de la patria y también las proezas que menos nos asombran por cotidianas, las proezas de quien eligió una industria para aportar a la economía del país, o de quien supera su discapacidad para hacer reír a unos locos bajitos y de quien viste sus días de superabuela para alegrar la vida de toda una comunidad. Historias de mujeres que no precisan fechas especiales para ser vividas ni contadas, mujeres que casi siempre doblan su jornada laboral, primero en el trabajo y luego en el hogar, mujeres como ángeles que en Cuba alimentan los sueños que nos hacen vivir desde la inmensidad de su sacrificio y de su amor. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.